Música Cinco toros de Lidia, cinco toros que surgen de la imaginación de un artista de la chatarra. En el 2015 estuvo Raúl con una exposición de caballos bajo el mismo concepto que es tratar, es confeccionar esculturas en base a chatarra. Y fue tanto el éxito que un tiempo después en conversaciones yo le pregunté si estaba pensando un segundo proyecto y me dijo que sí, que estaba pensando hacer toros. Y bueno, aquí están los cinco toros que en realidad son espectaculares. Y bueno, Raúl Sosa vuelve a Iquique, vuelve a la sala Coyahuasi para dar cuenta de su talento y habilidad en el difícil arte de la escultura en metal. Precioso, esta maciza grande obra y también alguna más pequeña, digna de elogiar, lo más que me gusta es la creatividad. Vale la pena venir a ver, palabra que es cierto. Todo eso es un material desayable, un resto de chatarra, muy lindo. El artista que actualmente reside en la sexta región tiene una relación de dulce y agraz con Iquique, producto de su experiencia frustrada en el ámbito empresarial. Iquique me atrae, me formé acá como empresario en los años 80 y después de una trayectoria empresarial me fui el año 98 lleno de fracasos, de sentimientos encontrados. Iquique me ha vuelto a abrir los brazos como un padre con el hijo pródigo. Fue el fracaso empresarial y la necesidad de encontrar un nuevo rumbo en su vida, lo que llevó al artista a incursionar en la escultura en metal. Y hoy día lo logra nuevamente pero con toros en una exposición que se llama Pentauro y que a través de cinco toros nos trata de mostrar toda esta firmeza, braveza, robustez. Los brazos son como imponentes y tienen como un aire así como viril, así como que uno se imagina ese mental, ¿no? Y sobre todo que es de fierro ya le da como una connotación así de mucha potencia. Aunque el artista no vivió en Iquique en la época en que los toros causaban diversos estropicios en la ciudad, sí sabe por referencia que formaron parte de su anécdota. Y muchas veces arrancaban los toros. A mi mujer le pasó un montón de veces que todo salía arrancando con los niños porque los toros se arrancaban. Y eran toros, o sea animales grandes, no estamos hablando de animales listos para sacrificarlos. Una vez escuché esa historia y me pareció muy sorprendente en que arrancaban, creo que bajaban por Soto Mayor, llegaban hasta el mismo, en la caleta de pescadores creo, y quedaba pero un escándalo entretenido para la aburrida siesta Iquiqueña de esos años, pues era algo anecdótico. La modernidad que fue cambiando el barrio Matadero acabó con los toros y con estas historias que alimentaban el imaginario colectivo de los Iquiqueños. Y hoy día hablé con un pescador que me dijo, oye, si yo cuando chico yo soltaba los toros, un grupo de amigos los soltamos a propósito. Era una maldad de cabros chicos en el fondo, la que producía el escándalo. Quienes acuden a la sala Coyaguase y quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de su primer trabajo, Cinco Caballos, solo tienen palabras de admiración para el artista. Y aparte de eso obviamente que fue hecho con materiales reciclados, sacados de catástrofes naturales, y eso le da otra energía. El terremoto del 2010 en Rancahuajá, como en muchas ciudades, provocó que varias construcciones de mediana calidad se tuvieron que demoler completamente. Así es como una de las esculturas da cuenta de este trabajo de rescate de la historia reciente y de este desastre natural. Y la idea justamente fue recuperarlas para dejar un testimonio vivo de lo que fue la Villa Cordillera, que está ubicada al nor-oriente de la ciudad de Rancahuajá. Entre los asistentes a la muestra surgen numerosas teorías de cómo hace el artista para darle forma a la chatarra. Uno se empieza a preguntar, bueno, hará una maqueta, qué sé yo, un bosquejo. Pero aquí uno ve que primero hay creatividad y lo segundo, la habilidad manual, porque aquí hay la habilidad artesana tremenda. El artista acá primero tiene que dibujar. Raúl tiene que seguramente planificar y planear, ¿no es cierto?, el lápiz, el papel, cómo hacer la estructura, la pose del animal. Lo primero que uno hace son siempre dibujos, pero a mí me pasa algo curioso, me sale más fácil hacer las cosas en volumen que dibujarlas. Pero siempre parte un bosquejo, una idea en la mente. El proceso creativo redunda en una expresividad que sorprende y cautiva a todo el mundo. Son piezas de metal, pero parecen tener vida propia. Eso me parece una buena fusión, el poder, ¿cierto?, rescatar en el fondo o reutilizar, ¿cierto?, todo que sobra y convertirlo en lo que estamos viendo acá, que además nos entrega como fuerza, que es lo que tiene nuestra localidad. Y siempre uno empieza, por ejemplo, por la cabeza, en este caso la nariz, la frente, y de ahí el animal va tomando una expresión y uno va haciéndole caso un poco a los fierros que tiene, usando las formas, y uno de prueba y ensayo, poco a poco va armando las formas y va tomando el carácter del animal, el carácter del toro en este caso. En el fondo uno está creando una forma viva, con un material, entre comillas, muerto. Aunque el talento de este artista iquiqueño rancaguino salta a la vista, aún no ha tenido el reconocimiento que un trabajo como este merece en el mundo del arte nacional. Bueno, las cosas no son tan rápidas como uno quisiera. Este es un proceso que es lento, estamos recién como eclosionando, ya estamos recién picoteando el cascarón para salir a la luz. Pero yo creo que las cosas se dan en su tiempo, pero cada vez hemos ido ya haciendo más contacto y hemos hecho también proyectos artísticos de nuestra parte y poco a poco las cosas se van dando. Esta muestra es importante para nosotros los artistas porque es una vitrina fantástica la que nos ofrece la empresa Coyacuasa. Raúl Sosa seguirá creando y, más temprano que tarde, sin duda, será reconocido como uno de los más talentosos escultores de nuestro país. ¡Gracias por ver el video!